Bienvenidos a un nuevo video con Renécito Aventuras Hoy nos reunimos en familia y decidimos emprender una aventura en el campo preparando un exquisito plato de origen andino y peruano llamado Guatia En este video les mostraré el procedimiento y contarles su historia así que síganme con este recorrido Y empecemos Y en este momento procederemos con el armado del porno Iniciamos haciendo un hoyo en la superficie en forma redonda con su respectiva puerta Seguidamente Poner en ambos lados de la puerta dos piedras de tierra como también se llama culpas en Aymara Esto quedará como una base y seguir armando hasta que quede una forma de un arco Y de manera compacta seguir armando a su alrededor ¡Suscríbete al canal! Y ya vamos por la mitad Y va tomando forma ¡Suscríbete al canal! Y terminamos con el armado del horno, se nota espectacular amigos. Y el fósforo está esperando para que cumpla su función. Ahora de la parte inferior del horno sacar un poco de tierra para poder acomodar bien la leña. Y se prende el fuego amigos. Quiero decirles un dato muy importante señores. El atizado de fuego solamente debe durar 45 minutos a una hora aproximadamente. Mientras se va atizando el fuego aprovecharé en contarles su historia y origen de esta gastronomía andina que es llamado la guatia. Comencemos. La guatia o guatia del quechua guatia. También cumpay manca. Y en Aymara conocido como guaja. Es un plato típico de la región siendo consumido actualmente en Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Se presenta con un único nombre guatia de origen peruano y tiene una similar a la pachamanca. Se asemeja en preparación a la pachamanca, comida hecha en la tierra, siendo a veces confundida con esta última, aunque su elaboración e ingredientes presentan características particulares dependiendo también de las usanzas regionales hasta locales. La particularidad de este plato es que se elabora en un horno artesanal de restos de la tierra endurecida armado en forma de domo que se calienta con leña para después enterrar diversos ingredientes como papas, ocas, habas, carnes, etc. Culminamos su historia y origen y sigamos con el video. Y aquí ya tenemos listo las papas para echar. En esta oportunidad solamente usaremos papas, ocas y un queso para introducir al horno. Y vamos forrando el queso con papel y amarrado con un pliegue de alambre. Normalmente se puede cocinar variedades de carnes como pollo, chancho y se puede forrar con papel aluminio e introducir a la hora de meter junto con la papa. Les aseguro que saldrá una delicia. Ahora procederemos a introducir las papas por la puerta. Seguidamente, destruiremos la parte superior del horno para así poder introducir la papa y la hoca. De esta forma ya introducio todo lo que es la papa. Seguidamente, empezaremos a introducir lo que es la hoca. Ahora, comenzar a chancar todo lo que es la piedra de tierra como también culpas para que puedan enterrarlo por completo los ingredientes. Y por último, el queso. Ya vamos enterrando. Y se enterró señores, para sacar los ingredientes debemos esperar aproximadamente 30 minutos para poder sacar los alimentos. Ahí podemos ver, observar las papas cocidas amigos. También sacamos el queso. Y llegó la hora de deleitar esta delicia gastronomía andina amigos. Y finalmente, culminamos con esta aventura amigos. Si te gustó el video, apóyame suscribiéndote a mi canal y activa la campanita de notificación para que te lleguen automáticamente los próximos videos para su entretenimiento. Adiós amigos.